Muy buenas a todos y bienvenidos al canal soy Anusky y estamos en el cuarto capítulo de Moonlighter y tal como reza el título del vídeo vamos a por el primer boss eso sí, antes de ir al ataque tenemos que ponernos los pies en vereda y conseguirnos una buena armadura porque hasta el punto no tenemos nada de armadura ni nada y veremos si continuamos llevando los armas que llevamos o hacemos un pequeño cambio tendréis que esperaros al vídeo para saberlo y dicho esto ya sabéis como siempre si os gusta y demás dadle un buen like y dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis decirme un besote me da mucha pereza cuando los objetos no se pueden vale vale, creo que me la juego a seguir por ahí arriba y creo que para arriba y abajo al siguiente piso que no sé si será mucho más chungo creo que me la voy a intentar jugar vale, vendió un par de cosas que tampoco, o sea, no sé si son buenas o no y ahí vamos con el tercer piso hay un objeto más de esa extraña criatura gelatinosa este es un poco más sencillo que el espejo es como los amuletos, transporta a un lugar seguro a cambio de oro pero, y este es un pero importante el portal permanece abierto tras usarlo, eso significa que ahí se puede volver al sitio de donde salió amigo vale, catalizador ok vale, no recordaba que esto ya me lo daban aquí pero, vale, sí, no puedo utilizarlo en esta ocasión pero básicamente es para no tener que comerte la la mazmorra 300 veces vale así que, si hubiéramos 2000 de dinerito, que es lo que nos piden, pues otro gallo cantaría lo que pasa es que como, aunque venda todo esto que llevo encima me daría muy poco dinero, la verdad así que dejo lo de volver a la mazmorra para para otro momento vamos a verlos vale, perfecto leches leches digo que no se muere este hambre o que estoy en artefacto en la dirección, que tal mayonesa 77 ¿y por eso cuánto me das? 102 me da muy poco dinero mira, te voy a dar copia a este al volver a la ciudad vale vale, dejadme un segundín porque yo creo que de estos tengo suficientes así que voy a meter el que me sobra entre comillas este lo voy a colocar aquí como las piernas me las deja acumular veo que se venden bastante caras, por lo visto mmm como no sé tampoco qué objeto podría sustituir a ese vale y yo creo que voy a irme ya ah mirad, no, si puedo hacer un portal jajaja, pues voy a hacer un portal que queréis que os diga sí lo que sí que recuerdo es que el portal este eeeh lo puedo utilizar de vuelta para acá pero, 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 pero una vez vuelvo ya aquí se destruye y te debería volver a crearlo así que me tengo que asegurar que cuando venga para acá tenga ya dos mil monedas porque si no no voy a volver a no voy a poder volver a crearlo vamos allá uy, qué quiere este hombre ah, vale, como he conseguido uno de los ítems que forma parte de este de ese ser se me ha liberado a lo señor pues sí, qué razón tienes qué razón tienes es todo o qué? te siento así bien venga, yo creo que con esto podemos ir abriendo la tienda y esto al final he conseguido saber su precio o que sí vale vamos vamos quiero recordar que los los ojos golem sean bastante bien recibidos mirad ahí, ahí aparecía nuestro primer ladrón maldito ya no 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 El maldito Tipo este En plan mega, aquí con dinero de sobra Para comprarme toda la tienda A eso le he puesto precio, sí Hostia, pero no Porque con esto quiero actualizar la Yo recuerdo que uno de estos Costaba mucha pasta Así que le voy a poner 500 Por si caso Pero no recuerdo cuánto costaban Pues muy bien tú Como que me lo estáis comprando todo Eso es bien ¿Esto al final tiene precio? No Me echáis en la mano No somos mal Porque ahora ya tengo todo esto de aquí Y son cosas que ya necesito Para actualizarla Vale, me he pasado con el precio de las cajas En la caja de cristal O como se llame La roca blanca Caja de cristal No pasa nada Yo diría que esto Costaba 200 pavos Pero no lo seguro Espera Creo que uno de estos tomos Ya lo han vendido Creo que vamos a entrar un ladrón Sí, míralo Esqueroso Lo estoy viendo Por aquí Por aquí Fuera de aquí Asqueroso Vale, acaban de comprarme Lo que os he dicho antes Que me parecía recordar Que costaba Pastita Lo he vendido por 200 Y han puesto ojitos En plan Todo el día Por una mierda Lo he vendido por 200 Vale, por 300 pavos Es demasiado barato Aunque bien Y así prende mucho dinero Esto que Al final no he vendido Ninguno de estos Pero entonces Vale, pues a 200 O se me ha hecho de noche Ya Que he hecho de mal Vale Pues nada Oye, pues 10.000 moneditas No está nada mal Voy a ver ahora Si me consigo Subir Subir No Comprar Esto ya está Porque ya la tengo Esto de aquí Y esta es de aquí Perfecto Vuelve Entonces Ahora ya No quiero gastarme Mucho dinero ¿Por qué me sale Ah, porque tengo Las nada Uf, pues no, no me lo voy a actualizar ahora Porque si no sería gastarme Basta ¿Por qué me sale ¿Por qué me sale Vale, volvemos otra vez al tercer piso Perdón, de la mazmorra golem Pero os pongo un poco en situación Ya que he cortado el vídeo hasta llegar a este punto Porque había vuelto al portal que habíamos hecho Cuando he ido a una sala que estaba llena de gente Me he vuelto loca y al final me han matado Entonces me he vuelto para casa Me han echado de la mazmorra Me he vuelto para casa, he vuelto a comprar cosas y demás Entonces lo que he hecho básicamente ha sido mejorarme a la armadura Y si os fijáis tiene como un signo de más al lado Y es porque me la he mejorado También si os fijáis la vida me ha subido un poquito Lo que no me he subido ha sido esto de aquí El arma este no me lo he subido Creo que está, no sé ahora cuánto daño hace No lo veo No lo veo Pero bueno Que me he subido sobre todo a la armadura Porque es que me estaban, me estaban machacando, ¿vale? Entonces A ver, espera Acabo de ver esto de aquí y no sé qué es Desierto, tecnología, bosque, golem Vale Bueno, pues eso Ya empezamos ahora con las pociones y demás también Y todo el rollo Entonces me he venido con dinero suficiente para hacerme otro portal Para volverme en caso de emergencia Y ya está Vale Entonces ahora aquí no sé qué parte de la mazmorra tenía ya descubierto Casi todo prácticamente Lo que, lo que, lo que A ver, espera Porque yo he venido por el centro Y me da como que tengo Vale, me voy al boss Me cago en Me cago en la mar Que no sabía yo que me iba al boss Pero what the fuck Vale Pues no, no era mi intención venir al boss O sea, no tenía ni reverenda idea de que en el tercer piso estaba ya el rey golem Porque sinceramente no lo recordaba De hecho no recuerdo cómo era este boss Sinceramente no lo recuerdo Así que tendré que Guau Va Vaya Vale, voy Imagino que tengo que ir Que tengo que ir como driblándole, ¿no? Imagino que sí Creo que es ¿Tiraba piedras ahora? Sí Vale, bueno No tira piedras Tira como Que me va a machacar El maldito brazo Madre mía Con lo lenta que voy Voy a tardar Un siglo En terminar con él Vale, y no veo Por dónde puedo entrar aquí Vale, ya lo veo Ya lo veo Vale Ops, me he hecho daño O sea, es como Voy a tardar la vida en matarle No sé si No es consciente de ello, pero No sé si hay ningún cofre o algo Voy a poner aquí Que me pueda ayudar Vamos, vamos, vamos Me aparta, pero creo que no me hace daño ¿No? Cuando... Vale Cuando me dispares Maldito Es que además Estaba yo como en una posición súper cómoda Sentada En plan Bueno De chilling, ¿no? Pero va a ser que no Uff Que me ha roto el orto Vaya Que me... Voy a estar como media hora aquí matándole O sea Os lo digo Me queda solo una Poción Voy a flipar en color indes Bueno, llevo... No llevo ni la mitad Vale El amor hermoso Vamos, vamos Ah No Vale Vale, me parto A ver Soy muy consciente De que posiblemente No le mate ahora Ni de coña Porque O sea Es como Hosti, claro Sería muy chungo Que le matarse Ahora Porque no tengo O sea Las armas que tengo Son súper Es que ya lo veis Es que soy súper lenta Más que un desfile de cojos Ya, es decir Vale Vale Me he quedado ahí Vamos, vamos Vamos Creo que ya no tengo No tengo pociones O sea Por el amor Por el amor de Dios Venga va Última 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 Vamos 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 Sí Madre mía Yo pensaba que no me lo pasaba ya Bueno Pues nada Por haber sido un error De los míos gordos Estos De ¿Qué cojo Te estás haciendo Luski? Pues está bien Está bien Sí Está bien Madre mía Vale ¿Esto qué es? Es una bola Su ojo No puedo hacer nada con él O debo O debo llevarla A algún sitio No recuerdo Yo creo que no lo debo llevar A ningún lado Pero Voy a llevarla Para allá arriba ¿No? ¿O ando a las canicas? A ver Ah No Aquí para allá Y esto Entiendo que se puede Sí Porque esto recuerdo Que no podía ni leerlo Ni nada por el estilo Bueno Pues nada El ojo se queda ahí Para ti para siempre Vamos Feo 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 Vámonos Y me voy Y me voy Sin it En esa casa Y me voy Sin it En esa casa Bueno Lo único que es Es que podré Ir a la segunda Al morra Pero Y que tenemos Una de las llaves Ya Eso es importante Bueno Nos va a quedar La bronca del siglo Con el yayo Has sido temerario Te pones innecesariamente En peligro La puerta no vale tu vida No hizo caso En estas advertencias Y claro Ya se sabe Has armado tanto revuelo Con tus heroicidades Que la ciudad Ha decidido abrir El mazmorra forestal Ahora que has derrotado Al rey de los golems Sería un buen momento Para centrarte en Moonlighter Aprovecha ahora Para expandir tu tienda En el tablón De la ciudad Muestra ahora Qué contratos Hay disponibles Un extranjero Quiere montar una tienda En la ciudad también Está especializado En crear diferentes ornamentos Podría proporcionarte Buenos decorados Una vez expandas la tienda Y antes de marcharte Chico Andrei Está en la fragua De vulcanos Preparando un equipo nuevo Ya predicho Que habrá nuevos materiales De la mazmorra A hacer esto No llevaré El peso De tu fracaso En mis hombros Chico Recordaba esta conversación Como bastante dramática Si no recuerdo mal Esos medio Semiportales Que nos encontrábamos En algunos De los pisos Serán A la siguiente mazmorra Que es esa A ver Los ellos Sería pillar Estos de aquí Pero ya veis Lo caros que son O sea Son súper caros A diferencia De las armas Que no sé realmente Si pillarme Bueno De hecho Creo que Tengo esta ¿No? O sea Ahora no sé Si tengo Los guanteletes Estos O estos de aquí O entrenamiento O luchador Ah lo miro Ah no Entrenamiento Es que era raro Que en la primera Mazmorra Me dieran los siguientes Pero bueno Kilos A Vale Bueno Ahora llega el momento En el que veo Que necesito Los lingotes De acero Y resulta Que no tengo No pasa nada Ah veis Que yo sabía Que necesitaba Que me salía Como que necesitaba El pincho este Como eléctrico Y es porque Sabía que Llevaba antes el arco Entonces sí que lo necesitaba Ahora esta vez No me he puesto el arco Pero A ver No lo descarto Porque me gusta muchísimo Y al fin y al cabo Es un juego En el que puedes tener Todas las armas Que tú quieras A gusto Vale La pica me gusta un montón Y los puños Para Como segundo arma También Así que vamos a pillar No recuerdo Qué elementos Son Los Los bichos De La mazmorra Esta forestal Así que no sé Si me vale la pena Montarme los de viento O no Porque obviamente Si son ellos de viento Pues como que No les haces Ningún tipo de daño Y no vale la pena Para eso Pues coger el normal Que tienes más Más 10 de daño Y ya está Lo primero que te voy a conseguir Es acero Porque Si no no voy a hacer nada Ay lo que sí que puedo pillar Es Alguna mejora De las de por aquí ¿No? O qué O tampoco Bueno esta de aquí Si la puedo coger Es la de las cocinas Estas que Colocamos De oferta ¿Veis? Si no recuerdo mal Todo lo que vaya aquí Tendrá un 75% De O sea De descuento Todo aquello Aquello que vea Que se compra poco O lo que sea O que me interesa poco Pues lo pongo ahí Ya está ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.